El Gobierno de la Nación creó un fondo de emergencia cuando empieza esta situación compleja a nivel sanitario de 120.000 millones de pesos para distribuir a las provincias. Ese fondo se amplió a 170.000 millones de pesos que es lo que está previsto actualmente, que no se ha ejecutado del todo. De esos recursos, 1.000 millones de pesos ha recibido la provincia de Catamarca y a nosotros lo que nos está preocupando es que esos recursos que se perciben que son para compensar en parte la caída de la coparticipación no se están distribuyendo o coparticipando de manera automática y objetiva, bajo pauta objetiva, a los municipios de la provincia. Esto puede derivar en alguna situación de insolvencia respecto de los municipios hacia adelante y hace poco tiempo el Ministro de Economía de la provincia ha planteado que los aumentos salariales que se han anunciado están vigentes para la provincia y que no hay recursos para ayudar a los municipios. Ahora, es muy difícil que los municipios cuenten con recursos para afrontar la difícil situación económica si no se establece una pauta previsible y automática hacia el futuro. Lo que nosotros hemos visto es que se han distribuido de manera discrecional a los municipios estos recursos y que hay ganadores y perdedores en esa distribución discrecional y donde los ganadores son, por ejemplo, el municipio de Los Altos, el municipio de Las Juntas, el municipio de Fiambalá y la verdad que nosotros no conocemos cuáles son las razones por las cuales algunos intendentes ganan y otros intendentes pierden. En todo caso, esto va en detrimento de los derechos de los vecinos, de los ciudadanos de la provincia de Catamarca que están dependiendo de una decisión discrecional y a veces arbitraria por parte del gobierno de la provincia. Puntualmente yo he presentado un proyecto para que esto se distribuya de manera equitativa, objetiva y de acuerdo a los índices de coparticipación. Porque además hay una situación que es bastante grave que viene ocurriendo en la Argentina en las últimas semanas que tienen que ver con la discrecionalidad centralista que tiene el gobierno de la nación donde se está privilegiando de manera muy notoria al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá se le ha sacado un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y ahora se ha enviado un proyecto de ley al Congreso para sacarle otro punto más. ¿Para qué? Para crear un fondo especial para beneficiar a la provincia de Buenos Aires. Y en el medio, los gobernadores de la provincia, entre ellos el gobernador de Catamarca han firmado alegremente esa decisión sin ningún tipo de beneficio para nuestras provincias. Es decir, se ha creado un fondo de 30.000 millones de pesos para beneficiar solamente a la provincia de Buenos Aires donde las otras provincias no participan. Entonces la verdad que acá se están tomando decisiones para favorecer a una sola provincia del país que además se está llevando el 50% de la ayuda que ha creado la nación a partir de este fondo de emergencia. Es decir, me parece que es hora de plantear en Catamarca un debate en torno a cómo nos paramos ante la nación para reclamar los recursos y también en cómo definimos puertas adentro de la provincia una distribución más equitativa de esos recursos. ¡Gracias!